Empecemos revisando también qué es lo que nos dice nuestra vocera este día, la primera entrevistada de esta mañana, la abogada Samia Marmol. Ella es secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Ella es la vocera de esta institución y también para conocer cuál es la gestión y qué están haciendo ellos y ellas principalmente para que los derechos de la mujer en nuestro país realmente se respeten como tiene que ser. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días con quienes nos escuchan. Muchas gracias por el espacio. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el equipo del Mecanismo de Género del Ecuador. Es un gusto para mí estar ahora justo el 8 de marzo discutiendo qué hace el Mecanismo de Género del Estado. Para nosotros del 8 de marzo son todos los días, 24-7, los siete días a la semana. En ese sentido, me gustaría contarles que el Consejo Nacional para la Igualdad de Género es un ente de asesoría técnica especializada en el enfoque de género, tanto en el gobierno central como para los gobiernos autónomos descentralizados y a todo nivel. En ese sentido, nosotros hemos creado, para nosotros es muy importante la participación ciudadana, por lo tanto hemos conformado dos consejos consultivos, tanto de mujeres como de población LGBTIQ+. Tenemos ya estos consejos consultivos como entes de asesores ciudadanos en donde inciden en la gestión pública y son los primeros entes de consulta de todas las políticas, programas y proyectos en donde el CENIG es parte. También el mes anterior, junto con el Ministerio del Ambiente, nosotros hicimos el lanzamiento del primer plan de acción de género y cambio climático. Este fue un proceso participativo en donde el CENIG colidera la mesa de trabajo junto al Ministerio del Ambiente y la Cooperación Internacional y nos permitió tener esta política pública con enfoque de género en el ámbito del cambio climático. También reanudamos los servicios de la Biblioteca Especializada en Género. Es la única biblioteca que contiene un acervo documental especializado en temas de género y diversidad de sexo genéricas. Reanudamos este servicio que se encontraba suspendido desde el año 2019 y actualmente tenemos en una sede física, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, unimos las dos bibliotecas, tanto la Especializada en Derechos Humanos como la Biblioteca Especializada en Género para que sea la primera fuente de consulta, tanto de la academia como de las personas jóvenes, niños, que quieran conocer sobre sus derechos. Ese es el objetivo de este servicio. Abogada, amplia la información que nos está dando principalmente porque se están vinculando con varios organismos públicos, incluso también con ministerios del Estado y es importante que el país lo conozca, pero en este sentido también es innecesario conocer si ustedes están levantando información o cifras de la realidad nacional, porque es verdad, ustedes trabajan en conjunto, pero nosotros queremos conocer cómo va o más que todo conocer si están realizando esa observancia y principalmente diseñando políticas públicas para que los derechos realmente prevalezcan y se respeten, abogada Mármol. Sí, nosotros tenemos la Agenda Nacional para la Igualdad de Género. Este es un instrumento técnico-político de planificación en donde contiene un diagnóstico. Ahí ustedes pueden encontrar los datos desagregados a nivel nacional. La construcción fue un proceso participativo y con colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados y varias instituciones del gobierno central también. Aquí nosotros hacemos recomendaciones de política pública y lineamientos de política pública con metas de impacto alineadas al Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, nosotros hacemos, ya el año anterior hicimos un proceso de difusión en provincias priorizadas y actualmente estamos haciendo un proceso de transversalización. Esto que significa, nosotros brindamos la asistencia técnica con enfoque de género para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan incluir en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial estas políticas públicas que este documento recomienda. ¿Cuáles se han implementado en nuestro país de estas políticas públicas que usted menciona? Por ejemplo, nosotros tenemos el fortalecimiento de los servicios de atención para sobrevivientes de violencia de género. El día de ayer pudimos ver la declaratoria de servicios esenciales a las casas de acogida y centros de atención integral financiados por el Estado. Esto es un paso más hacia la meta de la reducción de los femicidios en el Ecuador. Esto está en nuestro documento, sin embargo, esta es una actividad que fortalece y es una recomendación que nosotros hemos hecho en la Agenda Nacional para la Igualdad de Género y ayer lo vimos ya concretado a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Abogada, ayer, precisamente revisando la página de ustedes del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, revisé precisamente esas cifras y me alarmó mucho que dentro de estos indicadores como tal, ustedes establecen también la relación de la víctima y el agresor. Se especifica como primer punto el no identificado y el segundo es el conviviente seguido del cónyuge. Pero, ¿por qué se da la violencia internamente desde los hogares? ¿Cuál es el factor que desencadena estos actos violentos hacia la mujer? Realmente, ese es un tema que lo estamos también analizando. Justo el día de ayer tuvimos nuestra primera actividad del Foro de Seguridad Ciudadana en Género en donde nosotros ya estamos analizando cuáles son los factores de riesgo a los que estas cifras están siendo, tanto con la no identificación del perpetrador como de la relación directa con el victimario. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de alguna manera analizando cuáles pueden ser los factores y cuáles pueden ser los cambios que hemos tenido en el tejido social y sobre todo en el entorno familiar para que los índices de violencia hayan aumentado y sobre todo también un contexto de violencia generalizada en un contexto de conflicto armado interno, cómo el conflicto y la respuesta desde el Estado debe incorporar la visión y las voces de las mujeres, de las niñas y debe ser particularizada esta respuesta. ¿Qué pasa? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos empezando este estudio como ente asesor. También realizamos estudios especializados. Estamos iniciando este estudio para levantar la información, para levantar factores de riesgo junto con la sociedad civil y poder determinar estrategias de intervención a cargo de los ministerios competentes. Abogada, ¿qué pasa en nuestro país? Vemos cómo la sociedad va evolucionando. Deberíamos ir al margen de los adelantos tecnológicos que muchos se enorgullecen de que el Ecuador vaya implementando incluso hasta la inteligencia artificial en las aulas de clases. Sin embargo, también vemos cómo la violencia principalmente también llega a las aulas de clases. Ayer escuchamos casos de una menor de cinco años que fue violada. Unos días antes, dos jóvenes violadas también en un crucero y muchas veces preparados por padres de familia y también muchas veces por instituciones educativas. Pero, ¿por qué tanta violencia incluso cuando hablamos de menores de edad? Algo debe estar pasando en la sociedad, abogada Mármol. Sí, realmente frente al tema de la violencia sexual específicamente en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación tiene ya una política. En donde nosotras también somos parte como ente de observancia y de aportes una política de cero violencia sexual en las aulas. Sin embargo, creo que también incide mucho el factor presupuestario, cuánto presupuesto estamos asignando a estas políticas para abordar las diferentes problemáticas que están afectando a las niñas, a los niños y sobre todo también a las mujeres. Entonces, en ese sentido también se han discutido estos temas en las mesas de cooperación internacional. Las ONGs están con la mira, sobre todo en la situación de los niños. La violencia ha incrementado exacerbadamente. Entonces, es un factor de preocupación tanto del Estado como también de los demás actores sociales. Abogada Mármol, cuando se habla de violencia también, muchas veces se lo relaciona con lo físico, pero también entra a formar parte de esta la psicológica y la emocional principalmente. ¿Ustedes también trabajan en estas áreas con consultorios o asistencia psicológica principalmente para las mujeres agredidas y también para niñas y adolescentes en el Ecuador? Nosotros somos un ente asesor y de observancia. No somos un ente ejecutor. Estos servicios lo brinda directamente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Nosotros somos entidades bastante relacionadas. Ellos tienen los servicios de atención integral, los servicios de protección integral, los centros de atención integral y la red de casas de acogida, quienes brindan los servicios como los entes ejecutores de la política. Entonces trabajan de la mano con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para este tipo de campañas de concientización también, Abogada Mármol. Sí, nosotros somos parte del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Entonces en ese sentido nosotros somos un ente asesor y bastante relacionado debido a que la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos preside el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Entonces estamos en bastante coordinación y articulación y sobre todo somos el generador de los insumos técnicos que también puede requerir el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Abogada, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Igualmente para usted. Este fue el diálogo junto a la Abogada Samia Mármol, quien es Secretaria Técnica del Consejo Nacional de la Igualdad de Género. Ella es la vocera de este organismo gubernamental. Gracias. Gracias.